En Rusia existe la particularidad de que algunos estudios que son licenciatura en la mayoría de países allí son especialidades médicas, como es el caso de la fisioterapia o rehabilitación física. ¿Qué especialidades puedes cursar en la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Belgorod? Te lo contamos en este video. La Universidad Estatal de Belgorod tiene disponible al menos 30 especialidades médicas para estudiantes locales y extranjeros. En cirugía están disponibles algunas como Cirugía General Cirugía Cardiovascular Cirugía Maxilofacial Cirugía Dental Cirugía Torácica Entre otras. De igual forma, dentro de las convencionales se encuentran Ginecología Urología Ophthalmología Oncología Anestesiología Y algunas otras. En Rusia existe la particularidad de que algunos estudios que son licenciatura en la mayoría de países Allí son especialidades médicas, como es el caso de la fisioterapia o rehabilitación física. ¿Te gustaría conocer la lista completa de especialidades médicas disponibles? No dudes en contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación, facebook, whatsapp, correo electrónico o formulario de página web y nuestros asesores te contactarán a la brevedad posible. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. ¡Gracias! Subtitulado por la breasts Gracias.